Lectura para el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha. Vengan ustedes lo que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento, que acá en meditar la Palabra de Dios. Muchas veces cuando... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de calor y ríjas está rica la taz la panpa o anima y calla ayer y más necesitado ha chin chihuahua de fin que japan muy chupir el evangelio shaksicheri dios que vive leja tema cupir tengan cuidado de no olvidarse al señor estudios asco beca tema tengan cuidado de no olvidarse al señor estudios masachandri dios chahue we chatupan bendecir pero la conoges la kiskog matyoshina chergatat conoges tachik lu tzik dios kumih tengan cuidado de no olvidarse del señor estudios masachandri katat chihwe deuteronomio capítulo 8 versículo 11 pero muchas veces oj kakabih tat no natsachanak tachue dios ah pero es rebajilat zakatre necesitado la enatachanak tachue la kakakang sentish reho shom kakakian sentish are quien vive para la primera de juan cupijui capítulo 4 versículo 20 Si ustedes dicen que ama a Dios Pero odian a su hermano Eres un mentiroso Por eso Muchas veces Así personalmente Pero El evangelio La pregunta es ¿No? No. 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 por eso quien vive haya fuertes aplausos al rey de reyes señor de los señores chachale deuteronomio capítulo 8 versículo 11 tengan cuidado de no olvidarse del señor tu Dios no dejen de cumplir sus mandamientos decretos y leyes que les he ordenado hoy catampecubich para el versículo 12 cuando hayan comido y estén satisfechos quien vive capítulo 8 versículo 12 pero no hayan comido y estén satisfechos y estén satisfechos hermanos quien vive por eso Mínzachán bachihwech Catán, hermanos, hoy hay una historia Cuíjpa el Evangelio de San Lucas 16, 19 Sobre el hombre rico y el hombre pobre que es Lázaro Que vive Víjpa el Evangelio de San Lucas 16, 19 Un lugar de reposo eterno Que la ampe, hermanos Mínzachán bachihwech Tomar en cuenta Los rodeados hermanos Especialmente en ACPE, Estados Unidos Mínzachán bachihwech Por eso tengan cuidado de no olvidarse del Señor tu Dios Mínzachán bachihwech Mínzachán bachihwech Mínzachán bachihwech Mínzachán bachihwech Es porque tajinka sachán ridiós cháwech A su nombre ¿Sí? Cuando se despegue, se le dice que se despegue. Pero si los despegue, se puede ser el hermano. ¿Cuál es el padre? Cuando se despegue, se dice que no se despegue. Si no se despegue, no se despegue. Aquí le damos un poco más raro, pero le damos a la casa a muchos años, pero yo creo que hay que ser un buen día. Eso no lo hago el video. Si, si se salgan un buen día y no me necesitan. Y si lo vas a tomar una vez, entonces un poco más que sube. ¿Qué pasa? la mujer y el gobierno como esto es lo que es lo pecado deкуro un hermano que me adoran en la facbookar Dios dice Dios que no bendecir hermanos por eso Por ejemplo, cuando No sé si Ahí está Por eso, mucho cuidado hermano ¿Quién vive? Y cuando vivan en las buenas casas que hayan construido No se olviden del Señor, su Dios Ah, pero lastimosamente ¿Quién vive? ¿Quién vive en la construcción en el bañil? ¿Quién vive en el bañil? ¿Quién vive en el bañil? ¿Quién vive en el bañil? más un cuarto en donde de repente ese es el problema por eso la palabra de Dios quien vive en Estados Unidos pura cuartos y la cojo un cuarto para Dios y la cojo un cuarto para el prójimo que vive pero hay problema el libro de hebreos haya fuertes aplausos al Rey de Reyes Señor de los Señores Hebreos capítulo 13 versículo 1 no dejen de amarse unos a otros como hermanos no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa pues de esa manera sin saberlo algunos hospedaron ángeles palabra de Dios te alabamos Señor hermanos ¿está bien? adiós en el que se le ocurran a su casa porque al que se le ocurre en la mano es un ángel rech de Dios se le ocurre en la mano y ahora se le ocurre en la mano en la mano ya está y también se le ocurre en la mano ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive de lujo? ¿Quién vive en el hermano Gerónimo? ¿No? ¿Quién vive en el hermano Gerónimo? a terraza pero la pregunta es es Dios haya fuertes aplausos al rey rey de reyes, señor de los señores hebreos 13.1 angeles de Dios y te rica la comunidad Dios. Pero en esa época, en el que no se le dieron la verdad, pero la verdad es que no se le dieron la verdad. Entonces, si le dieron el control de los pies, no se le dieron la verdad. Dice que si no se le dieron la verdad, no se le dieron la verdad. El Señor dice que es un misterio de Dios. Si la gente se llama, es bastante grande. Vamos a perder la comida. La comida es una comida. La comida es una comida, es una comida, Es una comida, No hay una comida, Es una comida, Es una comida, No hay una comida. Los planos sonidos es un lugar más grande. La comida es una comida y nos va a comer. 5 a 10 minutos Su un reconocer, hua-huah-chi, jah-na ústa rirea shu anoh. Suu takbiri e alco aal, na ústa wewechi no walco aal. Suas aag bainte gezaal Khi eto hooba kaanok. Isa ven keir maanus. Suag juuzgu shigri rachi uae tene paizris nga lu gaashuach. Huunach niitz gaa seirio. Pior rilo gheirna na na eig ee taag. Na paiz taag. Peeruji tampe, por eso la palabra de Dios cuidado de no olvidarse del Señor tu Dios la palabra de Dios por eso la palabra de Dios no olviden al Señor tu Dios y cuando sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades cuando sus vacas y ovejas no olviden de Dios cuando sus vacas y ovejas no olviden de Dios y cuando sus vacas y ovejas no olviden de Dios no olviden de Dios que no olviden de Dios que no olviden de Dios que no olviden de Dios Pero Dios ha sido grande con nosotros Y no nos bendecimos 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 Para que tengan siempre Todo lo necesario Y además les sobre para ayudar En toda clase De buenas obras Y no nos bendecimos Y no nos bendecimos Familia Por eso la palabra de Dios Y no nos bendecimos Y no nos bendecimos Y no nos bendecimos Y no nos bendecimos que echar el evangelio que vive un mandamiento nuevo nos da el Señor que nos amemos todos como nos ama Dios porque como puede ser cumplir algo un mandamiento nuevo nos da el Señor que nos amemos todos como nos ama Dios la señal de los cristianos es amarnos como hermanos pero la castilla que vive la castilla que vive por eso de San Mateo 9 13 misericordia quiero y no sacrificio de que sirve se canwa kamik chuek kamik katok bak bak Es decir, vai cómo lo solía. Eres una vez más, no se les cuenta sus ideas, pero no se convierte en el Señor sacramentado con palabras, que con gusto de Dios los bendecidos a eso, y que conlier quienes son Dios los bendecidos, ya que todos se han convertido en esos hermanos. ¿O te pueden enseñar si te gustan? El Evangelio de San Mateo capítulo 25, 29 El que es fiel en lo poco, yo le confiaré más, que me vive. El que es fiel en lo poco, yo le confiaré más, que me vive. Pero la promesa a Jesús, que dice, Pero el que es fiel en lo tanto, el que es fiel en lo tanto, yo le confiaré más, que me hacía más. Ah, pero el mismo versículo, que dice, Pero el que es fiel en lo tanto, yo le confiaré más, que me hacía más. Si eres fiel en lo poco yo te confiaré más Pero si no, aún lo que tienes te lo quitaré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y no te confiaré más por eso la palabra de Dios si eres fiel en lo poco yo te confiaré más es una gran bendición pero si eres fiel en lo poco no te confiaré más no te confiaré más pero no te confiaré más Por eso debemos de ser fiel y cuidado. Dios, que vive. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para los hermanos. Dios, bendecirá. Gloria al Señor, hermanos. Amén.